Los 11 perros más bonitos Como todos sabemos, la belleza está en los ojos del que mira. No solo se aplica a los humanos, sino también a nuestros amigos peludos. Sí, a tu regordete y mimado compañero. Aunque la gente tiene diferentes opiniones, hay sin duda algunos perros como el caniche o el samoyedo que son hermosos. Mira esta lista de los 11 perros más bonitos del mundo. ¡Oh! Número 11. Waymaran. Los Waymaraners son perros enormes, pero ¿no son hermosos? Fueron criados para cazar animales de caza mayor, pero también para cazar conejos y zorros. Estos perros son atléticos, robustos, fuertes y en general físicamente sanos, y no se dejan intimidar. Su suave pelaje gris le da un impresionante aspecto etéreo. Su larga cola se cortaba para evitar que se lesionaran durante la caza, pero hoy en día eso no es necesario, y de hecho es ilegal en muchos países. El Waymaran es inteligente, enérgico y con afán de presa debido a su crianza, lo que lo hacía inadecuado como perro de familia. No querrás que aceche a tus mascotas pequeñas, ¿verdad? Algunos pueden ser socializados con gatos, pero aún así es un riesgo. Pertenecen a una familia grande en el campo, tal vez en una granja o rancho donde puedan correr y ser felices. 10. Seter irlandés El aspecto y la actitud del seter irlandés lo convierten en un verdadero imprescindible entre quienes desean un perro guapo. Su pelaje moderadamente largo es de color castaño o rojo, pero requiere un aseo y un cepillado regular. Estos perros se llevan bien con casi todo el mundo, incluso con los animales domésticos más pequeños si se les presenta desde el principio. De lo contrario, tienen tendencia a ser distantes. Son cariñosos con sus familias y extraños. Los éthers son perros activos, por lo que necesitan paseos regulares. Deben ser entrenados, pero tienden a ser un poco tercos y pueden ignorarte. Es su instinto salvaje el que habla, así que no lo tome como algo personal. 9. Saluki Esta exótica raza de caza es un lebrel que se utilizaba para cazar. Son una raza antigua, pero su comportamiento ha cambiado a lo largo de los siglos. Los salukis han evolucionado de forma natural. Siguen teniendo muchos de sus rasgos de sabueso, como ser reservados con los extraños y son muy independientes. Pueden disfrutar de la compañía de la gente, pero no necesitan a las personas como otras razas. Siempre que se les alimente, no les importa quedarse solos, por lo que son mejores para los profesionales que tienen que irse a trabajar. Les encantan los estímulos mentales, por lo que los rompecabezas para perros, los juguetes o el adistramiento en casa les harán felices. Como son tranquilos y silenciosos, son excelentes perros de apartamento. 8. PASTORES AUSTRALIANOS Esta raza fue desarrollada y criada en la sociedad californiana, y no en Australia. Pero su nombre es un misterio. Los pastores australianos se utilizaban como perros de pastoreo en el oeste de Estados Unidos, pero pronto se convirtieron en los perros de compañía favoritos de todos. Este perro necesita mucho ejercicio y espacios abiertos para correr. Los pastores australianos tienen un aspecto majestuoso y son inteligentes, pero no son adecuados para familias no activas o dueñas de perros por primera vez. Proporcionales mucha estimulación física y mental, y mira cómo se desarrollan maravillosamente. 7. SAMOLEDO Esta bola de nieve blanca y esponjosa es adorable a cualquier edad. También es uno de los perros más bonitos y de aspecto más tierno. Criado por el pueblo samoyedo para el pastoreo de ganado y renos, el samoyedo es un enorme corazón andante. Son amigables, por lo que son mejores para familias con mascotas pequeñas o bebés. Son buenos perros guardianes, ya que siempre están en modo de alerta y mucha gente los llama perros siempre sonrientes. Tienen tendencia a ladrar, por lo que pueden utilizarlos como perro guardián. Son juguetones y activos. Disfrutan corriendo alrededor de la casa y de los miembros de la familia todo el tiempo. Los samoyendos pueden actuar como bebés crecidos y ser un poco tercos, al igual que este tipo grande aquí que piensa que es un perro faldero. 6. PASTOR ALEMAN Esta elegante raza es un perro de trabajo que fue criado en Alemania con fines policiales y militares, y que todavía se utiliza para lo mismo en todo el mundo. No hace falta decir que los pastores alemanes son inteligentes y entrenables. Pueden ganar exposiciones por su buena apariencia, pero ¿sabe qué? Esta raza ni siquiera existía antes del año 1899. Como su nombre indica, se utilizaban en el campo alemán para el pastoreo de ganado y ovejas. Ahora se ha elevado por encima de su vida rural y son demandados por la policía, el ejército y el ámbito doméstico. Dado que son perros de trabajo activo, asegúrate de tener un patio grande donde puedan correr. Se vinculan muy rápido con su familia y amigos y los tratan como su manada. Pueden ser agresivos con los extraños, por lo que es necesario socializarlos. Son grandes mamagallina, que adoran a los bebés pequeños y son súper protectores. Puedes dejar a tu hijo pequeño bajo su supervisión y hacer tu trabajo en casa sin preocuparte. Suelen ser perros muy sanos, pero tienden a desarrollar problemas de espalda. 5. LABRADOR RETRIEVERS La raza de perro más popular del mundo. Todo el mundo los adora. Los Labrador Retrievers son adorables con los niños y los adultos. Son adorables y en el fondo son cachorros crecidos. Sus grandes ojos altones, sus orejas caídas y su lengua afuera son suficientes para derretir tu corazón. Aunque no tienen un aspecto exótico, los Labradores son perros dulces y equilibrados. Son amables, demasiado amistosos y extrovertidos. Les encanta hacerse amigos de todo lo que respira. Humanos, bebés, perros, gatos, incluso arañas. Pero también son perros muy despiertos e inteligentes, por lo que son utilizados como perros policía para la búsqueda de bombas o drogas. Son perros estupendos para ser adiestrados. Tienen un temperamento uniforme y se adaptan a su entorno. Son pacientes y amables con los bebés. Los Labradores son perros de trabajo, por lo que necesitan muchos paseos. Suelen vivir hasta los 12 años, pero con un mantenimiento adecuado, también pueden vivir más. Número 4. Husky Siberiano. Los huskies siberianos son muy robustos y guapos con su personalidad de lobo que pueden robar el corazón de cualquiera. Sus ojos azules brillantes, sus orejas erguidas y su pelaje doble y esponjoso hacen que la mayoría de los amantes de los perros se queden prendados de su aspecto. Los huskies pueden ser un problema para los dueños de perros por primera vez, ya que son demasiado activos y necesitan mucho ejercicio. Además, son muy testarudos y ruidosos. Esto hace que no sea fácil adiestrarlos y que se necesite ayuda profesional. ¿Son lo suficientemente inteligentes como para hacer grandes travesuras, ignorar órdenes o a ti? Esta naturaleza del husky lo convierte en un perro muy divertido. Basta con mirar a Mika. Esto es lo que queremos decir cuando un husky es vocal. Número 3. Golden Retrievers. Los Golden Retrievers son perros bastante comunes que se ven en todo el mundo. Son perros elegantes y a menudo se les ve paseando con sus dueños agitando sus colas peludas. Fueron criados para recuperar aves sin matarlas, por lo que tienen una boca suave y una mordida ligera. Les encanta beber mucha agua y son adecuados en entornos semiurbanos o en el campo, ya que son bastante enérgicos y necesitan correr mucho. Son inteligentes y fáciles de adiestrar, lo que los convierte en un perro muy popular. Por naturaleza, son adorables, obedientes y tranquilos. Son perros sanos y viven hasta 15 años, a menos que sucumban al cáncer o a la displasia de cadera. Número 2. Caniche. Los caniches son sinónimo de la palabra bonito en los animales. Quizá por eso a las famosas les encantan. Creo que son la raza de perro más mimada del mundo, pero en realidad son perros activos que trabajan y necesitan hacer ejercicio con regularidad. Les encanta el agua, ya que fueron criados como perros de búsqueda de agua, por lo que si tienen una piscina, están en el cielo. Como estos perros son inteligentes, son fáciles de entrenar, pero como todos los perros activos e inteligentes, necesitan estimulación mental y física. También son perros un poco reservados y no les gusta hacer demasiados amigos. Normalmente los caniches son muy cariñosos con los bebés. Son pacientes, incluso si son maltratados por los niños, y nunca son bruscos como otros perros. Proporcionale a caniche un entorno doméstico estable y será un gran perro de familia. Número 1. Chau Chau. Por último, nuestro número uno y uno de los perros más bonitos del mundo, el Chau Chau. Tiene una personalidad llamativa que hace juego con su aspecto. Son perros majestuosos que resuman su fuerza y confianza. También son una raza pequeña y poderosa y se les llama perros con aspecto de león debido a su grueso pelaje. El Chau Chau fue criado en el norte de China para la caza y se presenta en cinco colores diferentes. Rojo, negro, canela, azul y crema. Son conocidos por su lealtad y su capacidad de protección. Quizá la cualidad más singular de un Chau Chau sea la lengua azul negra y sus patas traseras rectas. Por muy atractiva que sea esta raza de perro, no es adecuada para los propietarios novatos, ya que son perros muy testarudos y obstinados. Hay que adiestrarlos para que se sometan y obedezcan las órdenes desde el principio, cuando son cachorros. Aunque son dominantes y una raza que exige atención, pueden mezclarse bien con otros miembros de la familia. Un Chau Chau entrenado profesionalmente puede ser un fabuloso perro de familia. ¿No son impresionantes estos perros? ¿Cuál crees que te gustaría tener en tu casa? ¿Es el Chau Chau o un pastor alemán? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte a este canal.